Para ir no para mal, más bien para mal, estamos viviendo unos tiempos muy convulsos en el turismo. Esto me llevó a impulsar y a fundar Turismo Reset, que es un movimiento, un colectivo de profesionales que abogamos por un nuevo modelo de desarrollo turístico. Significa pasar, hacer una transición de una visión antropocentrista a un paradigma más de base ecológica. Y este pensamiento, esta filosofía va más allá de lo que se ha venido a resumir como turismo regenerativo, que es dejar el lugar mejor de lo que lo encontramos, que está muy bien, que es estupendo y es maravilloso, pero que es quizás una visión muy simplista de la regeneración y que deja mucho peso, deja prácticamente todo el peso sobre los hombros del turista. Es urgente que el turismo se convierta en un aliado en la lucha contra el cambio climático. Y los cambios siempre cuestan y el que tenemos por delante no es fácil, pero tampoco es imposible. Gracias. 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 Gracias.